Buenos días amigos de BPITV, muchas gracias por el contacto. Nosotros estamos desde la ciudad de Mérida, específicamente en el mercado principal de Mérida, que es uno de los sitios icónicos con respecto al turismo en el estado. Nosotros hemos venido a conocer la situación con respecto a la temporada turística que se está viviendo acá en la ciudad de Mérida. Vamos a conversar con la señora Florencia Peña, quien es dueña de una de las dulcerías icónicas acá en este mercado principal, para conocer su posición ante lo que está haciendo esta temporada turística. Muy buenos días. Buenos días. Ante todo, buenos días a toda Venezuela y especialmente al pueblo merideño. Yo como trabajadora de aquí, del mercado principal, y después de tener 32 años aquí, pues veo que esta temporada ha sido demasiado fuerte. Temporada no ha habido como tal. Viene un grupito, cuatro o cinco personas, vuelve a quedar en el mercado solo. Pero de verdad que temporada como tal no ha habido aquí en el mercado. Pues lamento mucho, después de 32 años aquí, casi que es la primera vez que la temporada se fue. Y no nos dimos cuenta a qué hora, porque no hubo temporada. No hubo temporada. O sea, las ventas han estado en general, ¿no se ha visto, por ejemplo, afluencia de público? ¿Cómo ha estado esa situación? Claro, la afluencia de público ha sido muy poca, muy baja y las ventas pues cada día merman y los precios cada vez pues se están elevando, se están elevando de todo el mundo con el cuento del dólar, que el dólar subió y que el dólar subió. Hoy compras una galleta en 12.000 bolívares, la vende a 14, 15 y mañana la compras a 16, 17. Entonces es fuerte, o sea, estamos pasando, pero ahí vamos dando la batalla, porque no nos queda de otra. Vemos y nos llama particularmente la atención que actualmente hay como muchos negocios que venden, por ejemplo, productos de comida, este tipo de productos. Claro, la mayoría de los comerciantes, los que no se han ido, han tratado de ir cambiando sus rubros, porque la comida pues se vende todos los días, la gente necesita comer todos los días. En cambio, las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, lo mío, no son cosas de primera necesidad. Al que le sobra se puede comprar un dulce, pero no es cosa de primera necesidad. Pero todavía se mantiene en la venta de los productos típicos acá, los dulces. Claro, el que viene lleva un poquito, pero si antes te llevaban seis paquetes, ocho paquetes, ahora te compran tres paqueticos, dos paqueticos. Y como la afluencia es muy poca, pues nosotros vendemos muy pocos. Bueno, de hecho, en el segundo piso ves que casi la mayoría de los negocios están cerrados. Te puedes dar un recorrido que eso es lo que está pasando. Esas son parte de las declaraciones que obtenemos desde el mercado principal de Merida, uno de los sitios icónicos con respecto al turismo. Como precisamente acá en el estado, que este estado es uno de los principales estados turísticos, hemos podido hacer un recorrido y hemos visto cómo efectivamente hay muchos negocios cerrados, hay muchos negocios que han cambiado de rubro para tratar de mantenerse. También hay muchos otros comerciantes que no nos han querido dar declaraciones oficiales. Sin embargo, nos han indicado cómo la esencia del mercado se ha perdido, ya que no es lo mismo que antes, ya no hay algunos comercios que eran típicos precisamente acá en Merida, sino que venden algunos otros productos para tratar de mantener el comercio precisamente acá en el mercado principal. Esa es la información que nosotros tenemos por los momentos y con esto volvemos a los estudios en Caracas. Reportó José Rojas, BPI TV.